amigos bienvenidos a para las reviews pues con un calor infernal en la ciudad de mexico estoy muy contento de ver esto aquí en el hogar de po porque estos son juguetes pagados por los verdaderos fans o sea no es este estas toneladas de figuras de black panther que no se venden no son estas toneladas de eternals que nadie quiere estas son cosas que mattel propone y les dice a los fans tienes la gana para pagarlo te propongo esta cuenta de posita me y lo saca entonces esto realmente es una carta de amor a los que somos fans de heman y a los que ya en teoría lo hemos dicho muchas veces son adultos productivos no como esos gangsters que están afuera del metro hidalgo embriagándose y tragando pizza llenando sus venas de colesterol gente productiva y trabajadora es la que paga esas figuras yo no sé cómo no les remite el corazón como hacen lo posible por destruirse el cuerpo y el corazón como no caen muertos ahí y siguen con estos calores de 40 grados hablando de calor ahorita aquí en esta en este santuario estamos grabando a 27 grados centígrados entonces hace bastante calorcito son las siete y medio de la noche bueno pues resulta ser que híjole es creo yo si es una carta de amor para los fans de hueso colorado es una carta de amor a tu nostalgia al que hubiera pasado al yo lo vi en los cientos de reportajes que hay en internet yo lo vi en la serie de netflix estos fueron los juguetes que nos hicieron yo lo vi en el especial de navidad donde ordak himan y esqueleto en california salieron en un mall y estaba el castillo grayskull y dieron a conocer un catálogo con figuras que jamás salieron que no pudieron ver la luz en clásics hace 15 años hace 15 años que salió masters of the universe clásics que ya lo hemos dicho es una serie elitista bastante claro carísima carísima yo creo que son las figuras coleccionales de acción articuladas más caras que yo he visto en toda la vida y que están tan chivas no ahora con éstas porque ya hay un comparativo hay un comparativo con masterverse y color y jeans entonces solamente en clásics pudimos obtener o pudieron yo no tengo ninguna la gente que tuvo la fortuna de comprarlo solo este no el megator y megator y titus son los únicos hay gaivor también de clásics pero todos los personajes pues comunes o no sé si comunes no lo más del primer tiraje si yo no tengo ninguno pudieron ver la luz salieron no concatenaban no era concordaba con pues con la estatura con el tamaño de los moto origins moto de los 80 entonces en este relanzamiento que en sus inicios ha trabajado trabajoso en pedrado porque recordemos que jimano origins es relanzado para 2019 claro para navidad de 2018 cuando no sabíamos lo que nos iba a pasar con coronavirus entonces fue un problema ya lo he platicado hemos dicho en otros vídeos en otras temporadas del mes de him man por favor véanlo véanlo ya no no seré tan redundante pero en esos documentales que lo estoy platicando en esos tirajes de la nostalgia cuando mattel presenta los catálogos pues hay varios personajes que por cuestión de economía de finanzas de la misma empresa ya no salen de plástico se quedan emocionados con este relanzamiento de origins mattel pone una marca élite mal sana mal sana malvada gustosa pues es un gusto culposo para otros será alegórica porque podemos tener la oportunidad de tener esos personajes que ya no salieron para la línea de los 80 y ahora bajo esta marca de mattel creations pues son sin son varios son más de 5 yo sólo tengo estos tres pero podemos incluir ahí porque además también hicieron la bastardeza está el golpe bajo de sacarlos para convenciones que la power con y yo me acuerdo mucho de este harcón con horda que el gris lord negro dos soldados hordianos uno negro y otro rojo que pues por lo menos mis ojos nunca los vieron además creo que son carísimos y yo creo que hay mattel comete un error muy grave y que idiotas como pixel dan y como el mad hunter ellos tienen a bien ir a estas convenciones elitistas y alabarlas y decir no es que está bien pero creo que tanto pixel dan como el otro idiota como mattel cometen el error de olvidar que heman ya es una franquicia internacional claro y que estos productos también deberían de venderse aquí se tiene que abrir hacia el mundo no solamente localizados en eeuu y en ciertos estados de eeuu si claro yo ahorita que dices el nombre el apodo el apelativo de estos personajes tan bastardamente inútiles motula está desaparecido nadie sabe de él que paso si tu sabes de el que seguramente debe de darle alguna cantina o en la calle repórtalo a su familia porque yo me enteré apenas el año pasado en diciembre que está desaparecido que bueno porque también es un personaje nocivo claro que ha hecho daño ha hecho mucho daño que quieres decir que pues probablemente ese señor anda escondido porque ha de deber este años y años de impuestos de pensiones y de cosas así que él no reporta porque era muy bueno para cobrar por lo que hacía pero no sé si pagaba impuestos el fisco claro hacienda no perdona ni a dios no 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 así que ahí está su respuesta ya le resolví el caso va a estar perdido porque no paga impuestos ese señor bueno retomando otras cosas más importantes regresando a Matrix Creations hay varios este set que sale para PowerCon hay un Gundar que fue uno de los primeros que sale Gundar no lo tengo por cuestiones del destino creo que me pero que si ha llegado a México y ya si tu ya lo viste ya lo viste y en internet lo puedes conseguir digo no no cuesta 400 pesos pero pues echándolo un poco más a tu cochinito está muy al alcance justo eso ahí va o sea tampoco hay que ser contradictorios y no hay que jugarle al mamón si realmente tu eres fan de He-Man como todos dicen y como estos personajes nocivos que ya que ya mencionamos no puedes decir que son figuras caras y que son figuras inalcanzables cuando pagas 1500, 1800 por un Johnny Walker que te lo tomas y lo orinas en media hora y que te hace daño y que te hace daño esto te cuesta lo mismo y te va a durar toda la vida y es algo que estabas de puñal diciendo hace 10 años ojalá que se hubieran concluido esas colecciones como me gustaría tenerlas en mi mano ah ahora la pagas puto tu la pediste aquí está wey si sale Gundar aquí es una de las figuras que próximamente espero espero que hable por acá Gundar que es un personaje de los minicómics es decir ya no lo he vuelto a ver lo vi una sola vez en una plaza en la plaza de Contemok solamente ahí pero bueno se sacan varios personajes afortunadamente pues no me no es de mi inquietud tener un Grilor negro yo tengo repetido a Grilor lo tengo dos veces es un personaje que quiero que me gusta es de la horda tengo un soldado ordiano ahora en Origins fueron sacados otros soldados ordianos que seguramente las patas maravillosas de Pan y Maravilla al modificarlos puede hacer un ejército entero de soldados ordianos de los colores que a mi se me peguen la gana sin embargo estas tres figuras que ven aquí que son de Magic Creations las conseguí porque son algo que en mi mente quedaron quedaron fijadas son impresiones que de niño tú sueñas te debrayas deseas no entiendes por qué no están por qué no se pueden conseguir pero yo me acuerdo a mi abuela a mis tías a conocidos incluso hasta la mamá de Em cuando viajaban al Gabacho yo les decía tráganme este tráganme este el de los colmillos esta señora que es como medusa de guerra de titanes a un ninja blanco tráganme a estos monstruos lógicamente no los traían a lo mejor no los buscaban a lo mejor sí pero ahí está la respuesta jamás salieron hoy día Mattel nos hace un llamado a esos niños hoy adultos querías estas figuras hijo sobres ahí te van las quieres cómpralas van a ser exclusivas te van a salir más caras porque es exactamente el mismo plástico inflado pero la presentación la ¿cómo dicen? la imagen la primera imagen es lo que cuenta sí, la primera impresión es lo que cuenta es lo que entonces el embalaje el dibujo el arte hacen un todo un todo por eso son figuras no son para niños son para gente adulta como tú o como yo entonces hay un personaje que a mí me así como Shadow Weaver que dije no, es que esto es otra cosa yo me acuerdo haberla visto en ese álbum en ese catálogo yo creo que era Deseas sí, yo creo que sí que iban a salir próximamente y luego lo vuelvo a ver en la serie magnífica de Netflix que es los juguetes que nos hicieron que tiene de Transformers de Jaws de Tortugas de Cazafantasmas de Barbie pero también tiene de He-Man sí y entonces me doy cuenta que esa górgona que yo decía que era medusa se llama Lady Slinter y ya sabía que existía ¿no? bueno que iba a salir pero resulta ser que para estas este Matrix Creations la saca la saca el año pasado yo le digo a mi mujer que pues que me perdone pero al igual que Shadow Weaver y que la varonesa pues también es otra de mis novias ¿sí? dicen ahora la waifu ¿la qué? la waifu dicen ahora los chavos qué bueno que ya no me tocó esta época para hablar así y entonces pues yo ya sabía que iba a salir carísima carísima ¿sí? o sea sí reitero no son figuras que podamos encontrar de oferta porque está dirigido a otra clase de mercado a otra clase de público y persona o sea no es el Spiderman comiendo pizza no es el Batman sacándose el moto no o sea no son de esas que encuentras cada tres pasos no yo podría equipararlas con esa línea de personajes que vieron la primera por primera vez la luz de Super 7 sí claro ¿sale? sí 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 con ellos entonces bueno resulta que un día el pan y maravilla me dice oye espérame voy atrasada no vengas por mí le dije ops ¿cómo no voy por ti? no sí sí voy por ti pero no quiero quedarme sola bueno te veo en el metro patriotismo dije sí está bien yo me apuré a hacer mis cosas y dije tengo 40 minutos para llegar a tiempo por el pandi y entonces llego al metro patriotismo ella iba a salir saliendo de trabajar era la ruta del trabajo y de repente que la veo que sale del torniquete corriendo 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 dije ¿qué pasó? ¿qué sucede? entonces yo voy atrás de ella para ver qué era lo que que la apuraba tanto y cuál va siendo mi sorpresa de que saliendo del metro estaba platicando con un fulano con un carro rojo y lo primero que se me viene a la mente son las estrofas de Sufre Mamón dije ¿qué pasó? ¿no? entonces pues ya me dije voy a acercarme para ver qué sucede ¿no? claro y cuando veo que el pandi está con su teléfono y está platicando con el fulano ya me iba a acercar para pegarle al tipo y en eso que veo que el sujeto un teto de primera dije no al pandi no le gusta esa clase de jotos puedo estar tranquilo y que saca esto gracias amiga ya me llegó a la transferencia ahora nos voy a mostrar todas las horas ya es un teléfono entonces el pandi dice y voltea y me ve dice ¿qué haces aquí? ¿o no? ¿tú qué haces aquí platicando con el sujeto y te está dando una caja que es un perfume con este galanazo con este mi rey ¿qué pasó? ay no que era una sorpresa y me da mi cajita yo dije ¿qué es esto? Mattel Creations dije no 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 puede ser llegué llegamos a nuestro pandi cubil y entonces casi casi me desmayo desde la presentación que bonita caja si eso es eso es otra cosa dice el pandi que es una impresión a relieve por eso se ve barriz a registro perdón yo no soy diseñador estás muy cerca ya ¿eh? hago mis pininos bueno pues eso es una locura esto es una locura porque trae historia trae el símbolo de la casa de los serpientes y entonces pues me doy cuenta de que es una de mis tres mujeres que es una maravilla tenerla en mis manos después de 41 años eso justo te iba a preguntar de ver la impresa en un papel que nunca tuve ¿cuánto? vamos a suponer que esta figura ya haya sido diseñada en 1987 88 que era la salida del primer He-Man ajá en ese entonces no teníamos esta ridiculez de la inclusión de la mujer de la igualdad de que tenemos que hacer todos los personajes mujeres no para nada no existía y en ese entonces He-Man hacía mujeres poderosas no existía esa basura mental ajá claro y más te sobra ver a Tila ver a Iveline ver a Sorceres ver a She-Ra y a todas las princesas del poder claro por favor en un rato más y la volver a meter y no tenías no tenías por qué hacer esas ridiculeces de la capitana Marvel la señorita Marvel la capitana Marvel negra no estas ya eran mujeres que tenían todo el poder claro por supuesto simplemente vas de sobrar con ver esto está en un trono para exacto para saber que puede rivalizar o es superior al rey Gis y estos dos serpientes que vemos aquí no tienen madre claro yo los esperaría si no en la línea eh común pues a lo mejor para la Matrix Creation sí y son igual importantes ¿no? o sea ver esto ver ver la fortaleza de las serpientes que es por primera vez se plasma en este arte ¿no? que estuvo el rumor de que aquí gracias estuvo el rumor de que se iba a hacer de que iba a salir también para para Matrix Creation pues las puertas no se han cerrado o sea si ya salió Eternia claro yo esperaría yo esperaría ¿no? que si se presentara la oportunidad de que saliera y de tenerla bueno pues así como ella hay otros personajes ¿sí? ya he hablado de algunos ustedes conocen los conocen ya está por demás decirlo y el segundo que he decido comprar con mis ahorros de la chamba bueno es esta otra maravillosa figura de otro hombre serpiente que también me debrayaba a ver que a veces salía con los colmillos gigantes y otras veces con los colmillos pequeños este salen classics y lo llego a ver lo llego a ver en esa plaza cuauhtémoc en un local que ya cerró que se llamó plastic heroes que duró mucho la verdad es que duró mucho quedaban muy caras las cosas y cuando tuvieron la oportunidad de tener a moto classics ahí yo lo vi no lo compré pues porque reitero ¿no? era muy caro pero ahora lo tengo en mis manos y es extraordinariamente bello Fang Gore porque además es el científico inventor de los hombres serpientes y es una maravilla porque también viene dándole la madre a Hero y aquí en la parte de atrás podemos podemos ver la fortaleza la guarida el hoyo de los de los serpientes algo que me agrada para que no destruyas porque está pensado pensado en coleccionistas adultos es que puedes retirar el cartoncito y te puedes sacar su mini cómic y sacar a la figura y colocarla en donde más quieras de tu repisa claro y sin dañar el arte y sin dañar el cartón y nada de eso nada de nada entonces las veces que tú quieras meterlo y sacarlo bueno pues este fue fango que ahora no lo había me sacado ya me lo puedo meter gracias aquí por favor está muy bonito ay si pues su cambio de colmillos si 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 y su arma y bueno pues como no son no no son cualquier cosa y no es a salir a comprar pan a la esquina no es el bucle claro ni este ni el grial pero si son caros entonces el tercer la tercera figura de Mantle Creations que llega a mis manos híjole lo mano comprar también con los sabritos de mi trabajo el pan y maravilla y me puso el piquito que faltaba porque este sale hace dos años ok después de Gundar creo que fue el segundo que de Coldar no por ahí por ahí sale y lo había visto lo había visto no lo pude comprar en su momento y después cuando vi que sube de precio dije no no manches de una vez porque después va a ser inalcanzable como otras figuras que he dejado ir que es precisamente Frogmonger que es uno de los famosos vagabundos reptantes que habitan el calabozo del castillo Grayskull que está plasmado está plasmado en la mítica calcomanía claro en mi maravilloso cubrebocas que tengo es cierto y en el arte de uno de los vehículos nuevos que me parece que es el que es Strydor o de Keldor la caja de Strydor de Keldor donde sale sale trepando un risco entonces el tercero que tengo es Frogmonger y pues aquí se los se los presento híjole esta figura sufrimos el pandillo porque la mandamos comprar empezando febrero resulta ser que se acabó febrero y no llegaba perdón esta es su cajita que ahora ya son las cajas que les llaman ecológicas claro por si algún deschavetado las quiere tirar no le hacen daño al medio ambiente pero como yo lo cuido mucho no las tiro claro entonces que no me parecen feas no no para nada no no tienen tienen su chiste tienen su encanto aquí está Frogmonger que es una reminiscencia total a la ciencia ficción de los 50's ya es lo que te iba a preguntar es lo que te iba a decir que este aspecto yo estoy viendo a Buck Rogers si claro este que le digo a que le digo a él Flashboard de esos personajes pioneros de la ciencia ficción con la pistola con su collarín con su antena y lo que les platicaba ¿no? bueno podemos ver aquí todas las criaturas que habitan en ese mítico y ensordecedor mazmorra calabozo del castillo Grayskull esta lamentablemente híjole si hay que partirle el queso a la burbuja para sacarlo pero así me gusta más así que lo dejaré por lo menos unos 20 años más encerrado que se despeje solo que escape solo claro pues mira yo vuelvo a lo mismo por si estuviste de mamador durante los 90's durante los 2000's diciendo que regrese Hibam que me complete mi colección de lo que no salió agárrese sus huevos y cómprese las cosas ¿no? o sea no, no, no lo mismo te gastas yendo a esos pinches partidos de soccer aburridos donde pagas en el estadio como 500 pesos por una cerveza que la vas a orinar a los 20 minutos pues mejor cómprate esto que te va a durar un poquito más porque nada de esto es eterno ¿no? pero por lo menos a mí me da mucho gusto porque cada que veo esto veo como Paul cierra chiclos en su vida y empiezas a completar cosas que tú y yo de niños solo las soñábamos claro, sí y solamente seguramente tú también viste esos catálogos de vencidos o sea y aparte también vi los videos de estos catálogos de mencionar de todos los apellidos y todo eso ¿no? o sea yo como fan del cine yo no puedo pagarle a nadie porque alguien me restaure me vuelva a hacer me invente la película de London After Midnight de Lon Chaney no se puede porque ese señor ya se murió porque todas las cintas se quemaron yo nunca voy a ver de nuevo a Bella Lugosi con Boris Karloff con Lon Chaney Jr juntos en la pantalla porque ya se murieron si tú tienes la lana para pagar para que se hagan estas figuras hazlo claro es tu pasión hazlo consíguelas claro claro y bueno me faltan esas figuras Bundar Coldar pero Eternia Eternia espero que antes de morir esté colocada aquí a mis espaldas en la pared de Eternos amigos manifiestenlo manifiestenlo mandenle esa vibración su genki dama para los peores que se muere un Goku su ki manifiestenlo para que yo llegue a casa de Po su chakra abra y digan ojalá el Po antes de morir pueda obtener no nos vayamos tan lejos este año manifiesten que este año llegue llegue Eternia que digo no va a costar los 82 mil 500 pesos por favor vean ese video no 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 si no lo han visto háganme el favor y menos con el dólar que sigue bajando afortunadamente el dólar está muy bajo en otro país ha hecho accesible muchas cosas incluido la canasta que de niños no las tuvimos no porque recordemos que todo esto olvídense de esto que es lo básico lo clásico esto lo que estaba aquí ya era prohibido en México claro eras un mal mexicano si comprabas falluca claro eras un traidor a tu país entonces por eso no llegaron y llegaban de manera de contrabando y por eso verlo aquí para mi es magia entonces es un mal necesario Matic Creations si claro si lo es pero gracias a esto podemos materializar esos sueños que no nos o esas impresiones que no nos dejaban dormir de niño es que yo 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 lo he dicho muchas veces mi franquicia favorita es Ghostbusters no existe un Matic Creations de Ghostbusters para pagar no por el Espantaniños por Samhain no lo hay por el Arenero lamentablemente no existe no lo hay y si ustedes coleccionistas de Gima lo tienen aprovechenlo si hay que aprovecharlo y bueno pues yo sé que la vida a veces si nos enseña su mala cara podemos en lo que trabajemos en lo que trabajen yo sé que las cosas a veces a veces están difíciles pero pues hay más tiempo que vida claro y la paciencia es la regla número uno y el escudo del coleccionista claro la paciencia simplemente es eso muchas gracias Po gracias Em algo más que quieras decir para cerrar pues o espero yo que en este año como dice Em enseñar Eternia enseñar a Coldar a Bundar y lo que vaya saliendo Mattel Creations que es harina de otro costal pero también para la línea Masterverse ha sacado varias figuras que tampoco han podido llegar aún pero llegarán y nos vemos en el siguiente episodio de Paranx Reviews un saludo de Paranx Reviews